Y si has llegado ahora debes de entender Ya sabes lo que Jolly diles que Sabes ya quien es Ya no puedes ver Yo no se de rappers Yo no soy un fan Damn Es tan peor que alguno que yo se Ya pocos lo han visto No hay ni que entender Damn Y es seguro que todo esta bien Si dices que aguantas yo lo vine aguantable Y si tu aguantaste Que coño te aguantaste No me cuentes cuentos de verdades Cuenta de una vez lo que tu sabes El que imagina me riéndome de lo que haces Todo el mundo sabe eso Es así Si si te vengo haciendo eso Jajaja Y Sabes de lo que te hablo yo Y si eso es porque si dime eso es porque no Todo está bien ahora es diario He escrito un diario por si acaso ¿Recuerdas o deberías recordarlo? No la cuelas ahora ni agitando Yo soy 30 y tengo equipo que sabes No me importa lo que digas lo que haces Dime si tú sabes todo eso que sé Hago esa mena pruebas copiándome Y si has llegado ahora debes de entender Ya sabes lo que Poli diles que Sabes ya quien es Ya no puedes ver Yo no se de rappers Yo no soy un fan Damn Es tan peor que alguno que yo se Ya pocos lo han visto No hay ni que entender Damn Y es seguro que todo esta bien Si dices que aguantas yo lo vine aguantable ¿Y si tú aguantas de qué coño te aguantas de? No me cuentes cuentos de verdades Cuenta de una vez lo que tú sabes El que imagina me riéndome de lo que haces Todo el mundo sabe eso Es así Si, si, si te vengo haciendo eso Y me Sabes de lo que te hablo yo Y si eso es porque si dime eso es porque no